Esta muestra está compuesta por diversos sistemas interactivos para conocer cómo se utiliza la información geoespacial o más bien dicho, cómo la información que proviene del espacio nos ayuda en el día a día para la prevención de desastres y distintos tipos de aplicaciones para conocer un poco más nuestro territorio a través del espacio. Bueno, entre las cosas llamativas que hoy día tenemos está nuestra caja de arena que es una caja de arena interactiva que nos permite jugar con el terreno con un dispositivo de raleo aumentada en donde nosotros podemos ver las alturas que presenta y variaciones de altura que existen en el terreno a través del tacto. Tenemos una pantalla táctil donde se puede ver cuál es el progreso en el tiempo de imágenes obtenidas con aeronaves y satélites en algunos desastres naturales que hemos tenido aquí en Chile tales como el terremoto del año 2010 con su tsunami. También tenemos algunas cámaras antiguas que eran utilizadas desde la época análoga cuando se utilizaban rollos fotográficos para tomar imágenes. Bueno, también los invitamos a ver el desarrollo de la tecnología espacial en Chile desde el lanzamiento y fabricación de Fasat Alpha, pasando por Fasat Bravo, el actualmente en órbita Fasat Charlie y el recientemente lanzado Fasat Delta proyectándonos hacia el futuro a los futuros Fasat Eco-1 y Eco-2 y los microsatélites que van a ser desarrollados en el Centro Espacial Nacional en Cerrillos. Así que los invito, esto es tremendamente importante para nosotros y lo más importante también es que esto es suyo. Esto no es algo de la Fuerza Aérea, es de todos los chilenos y los invitamos a conocer nuestra historia y a también a entender qué es lo que vamos a hacer en el futuro y desde ya una invitación a todos los niños que vienen al Museo Interactivo Mirador y que vengan a interactuar con la Fuerza Aérea en esta muestra espacial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!